Yo picaría ahora el perejil. Mirad, os voy a enseñar un truco. Bueno, yo no sé si es truco o no. No recuerdo quién me lo ha enseñado a mí. Pero es que es una forma muy fácil de picar el perejil. Mirad, esto se mete en un vaso. Cuando tenéis que picar mucha cantidad, por ejemplo, luego utilizaremos la que nos haga falta, la que sea necesaria. Y con una tijera, mirad qué fácil, se pica el perejil. Una vez que está picadito, pues utilizamos la cantidad que queremos, incluso como condimento culinario en casa. Bueno, pues esto es como queda picadito el perejil. Bueno, yo lo voy a dejar aquí para añadirlo al final. Vamos a coger unos dientes de león, que repito, esto está ahí en todos los jardines, están. En todos los jardines podemos encontrar dientes de león. Esto ya ha sido lavado. Les vamos a quitar las raíces para tener una mayor seguridad de que no tienen ninguna porquería, que no tienen ninguna cosa que nos puede... Y la parte superior de las hojitas, que suelen estar picadas y tal. Y esto es lo mismo. Mirad, yo os voy a dar un consejo. Lo mismo que para esto, para cualquier otra verdura. Por ejemplo, una lechuga. No sabe igual si la cortamos con el cuchillo que si la cortamos con la mano. Yo personalmente os aconsejo que hagáis así. Y la pongáis. ¿Eh? Sin ningún problema. ¿Eh? No pasa nada. Si queréis los tallos estos, los podemos tirar por ser un poco más duros, quizás, de masticar y de digerir. ¿Eh? Disponemos... Vamos a ver. Disponemos la ensalada porque acordaos lo que os suelo decir también. Que la comida también entra por la vista. ¿Eh? Entonces vamos a disponer aquí esta ensalada para que también nos entre por la vista. Bien colocadita. Bueno, vamos a coger un poquito de espinaca. Esta la hemos hervido. Ya está hervida y la vamos a disponer una pequeña cantidad también. Aproximadamente. Bueno, va a depender un poco del apetito que tengamos también. Y mango. Que como he dicho, en realidad su nombre es manga. Bien, vamos a coger medio mango. Aproximadamente. Mirad qué color más bonito. ¿Eh? Tiene. Este amarillo-naranja. Y no tengáis miedo en mezclar, por ejemplo, en las ensaladas, frutas dulces. Una de las cosas que yo tomo mucho en ensalada, por ejemplo, es la manzana. ¿Eh? Incluso se hacen más digestibles las ensaladas. Y esto lo vamos a poner aquí. También poniendo un poco de esmero en adornar la ensalada. Bueno. Y por último, estos trocitos. Bien. Bueno, pues ya tenemos dispuesta la ensalada y solo necesitamos añadir, antes de condimentarla, una cucharadita de germen de trigo en escamas. Acordaos que el aceite tenía vitamina E y la escama tiene vitamina A. Entonces esto se le pone un poquito por encima. Bien. Y ya no queda, ya no queda más que condimentarla. Una gran fuente de vitamina A. Solo nos queda condimentarla. Le ponemos un poquito de perejil. ¿Os acordáis lo que os he enseñado antes? ¿Cómo se pica? ¿Veis que bien ha quedado? Ahora utilizaremos la cantidad que creamos necesaria. Por cierto, que el perejil es uno de los frutos, una de las verduras, uno de los condimentos, como le queráis, que más cantidad de vitamina A tiene. Ponemos un poquito de perejil. Suficiente. Fíjate que bonito ha quedado también, ¿eh? Acordaos que esto juega un factor importante. Bien. También os quiero decir que los que sintáis cierto reparo en comer esta ensalada, yo no sé si habéis comido alguna vez diente de león, es exquisito. Es un poquito amargo, ¿eh? Es un poquito amargo. Por cierto, no solamente se va a beneficiar vuestra vista y vuestra piel y vuestras mucosas y el jugo gástrico por la vitamina A. Con el diente de león le damos un alivio, le damos una ayuda, un empuje al hígado y la vesícula biliar increíble. ¿Por qué? Porque lo activa muchísimo. Es fabuloso, ¿eh? Para el hígado y la vesícula biliar. Bien. Y solamente me queda deciros que lo que os estaba diciendo antes, que si todo esto os da un poquito de reparo en tomarlo o creéis que, bueno, eso no os va a gustar, podéis hacer lo mismo en la licuadora. Lo licuáis y le añadís un poco de miel, la que queráis, para darle sabor. Y os tomáis eso, en ayunas, durante siete días, para conseguir vitamina A. No lo olvidéis. Comer. Comer es humano. Pero digerir, digerir es divino. Una buena digestión es la diferencia entre pasar un infierno o sentirse en el cielo. A una buena digestión hay que ayudarla con una correcta alimentación. Hoy hemos aprendido un poco más de problemas de piel. También sabemos qué produce la carencia de la vitamina A y cómo combatirla. Tenemos una solución para el mal aliento de boca. Y qué tenemos que hacer lo primero cuando nos pique una avispa o una abeja. No lo olvidéis. Os espero mañana en la botica de la abuela. A la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!